Hola, soy Alfonso Valle, cardiólogo en el Hospital de Edenia y en el marco del 39 Congreso de las Enfermedades Cardiovascular de la Sociedad Valenciana de Cardiología, os quería recomendar una de las sesiones probablemente estrella, como siempre es el tema de la insuficiencia cardíaca, con tres ponentes de excepción, tres ponentes jóvenes pero muy expertos en el campo, como son el doctor Rafael Estrella del Hospital Clínico, que nos hablará sobre la congestión y los biomarcadores, la doctora Julia Seller del Hospital Edenia, que nos hablará sobre las nuevas guías de la Sociedad Americana de Cardiología y la doctora Raquel López del Hospital Lafe, que nos comentará las novedades terapéuticas en este campo apasionante de la insuficiencia cardíaca. No os lo esperáis de manera presencial en Alicante, online, a través de nuestra página web. Os esperamos a todos en el Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología. No os lo esperamos a todos. La profesora Raquel López del Hospital en multip iplintería.